En Cuantos Cuentos Cuentas te estamos esperando. Estos son nuestros primeros maestros inscritos en Cuantos Cuentos Cuentas. Así como ellos, ustedes también son protagonistas de esta maravillosa experiencia que promueve la lectura, la escritura y la oralidad en el trabajo pedagógico de nuestros maestros de Neiva y el Departamento del Huila. Fue el amor por el arte lo que me llenó de energía, me motivó a crecer, a desarrollar y a compartir el conocimiento con mis estudiantes. El mayor impacto evidenciado fue durante la pandemia, ya que afectó de manera direta en aspectos como la autoestima, la depresión, la relación con los demás, llevándolos a muchos de ellos al consumo de sustancias nocivas, lo cual fue muy triste. De ahí nace la idea de poder ayudar a mi estudiante, mostrándoles nuevas actitudes que les permitan fortalecer su salud emocional. A través del tallado de piedra logramos escultura de la cultura indígena y el letrero en el centro poblado de Gallardo, siendo un legado de nuestro antepasado indígena que vale la pena rescatar. Vale expresar que la asistencia de los estudiantes se realizó bajo el permiso y autorización de los padres de familia, bajo estrictas normas de bioseguridad. Durante un periodo de siete meses logramos con los muchachos realizar esta obra del tallado en piedra. Actualmente me desempeño como instructor de tallado. He compartido mis experiencias con el Colegio Liceo Femenino en Neiva, el cooperativo de Garzón, y estoy realizando un trabajo de investigación de la cultura anda aquí en el centro poblado de Gallardo. Encontramos en el sitio del taller donde elaboramos la escultura y luego la llevaremos a su sitio. Aquí elaboramos una escultura de la cultura indígena. Utilizamos el concreto, dos bultos de cemento, cuatro carretillas o jugados de arenilla para realizarla. Su elaboración, pues ya llevamos cuatro días elaborándola y este es el resultado de la obra. ¿Cómo están muchachos? Bien, súper, súper, súper bien, con ganas de estudiar y trabajo realizado. ¿Quiénes somos los mejores? ¡Suscríbete al amor! ¡Bienvenimos a estudiar! Nos encontramos en el grado sexto donde está el niño John con problemas de discapacidad auditiva. John, ¿cómo te sientes en el colegio? ¿Cómo te sientes en el colegio? ¡Bienvenimos a estudiar! No, 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 no! Muy bien, una plaza para ellos, por favor. Quiero presentarles la obra realizada con los lichosos de la cultura gustiniana que ellos mismos la han tragado. Quiero presentarles también mi hermoso colegio. La Gaitana, el homenaje a esta indígena líder y luchadora. La escultura, la damita de la taza de la cultura gustiniana. A pesar de tanta adversidad, seguimos luchando, trabajando por estos alumnos que día tras día buscan ser mejores personas. Y ha sido tener un mundo más justo, fraterno y solidario. En Cuantos Cuentos Cuentas, te estamos esperando. Estos son nuestros primeros maestros inscritos en Cuantos Cuentos Cuentas. Así como ellos, ustedes también son protagonistas de esta maravillosa experiencia que promueve la lectura, la escritura y la oralidad en el trabajo pedagógico de nuestros maestros de Neiva y el Departamento del Huila. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!